Y si tu espalda es tu nombre y el cielo llega al camino de ti, que el gobernador lo quiere, el portavilla es tu parte argentina. Voces de la Patagonia chilena argentina se alzaron en la Comuna de Porvenir con el segundo encuentro internacional coral Voces del Fin del Mundo, un evento lleno de música y cultura que cautivó a los asistentes el fin de semana recién pasado. La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Porvenir, en colaboración con la Agrupación Arte y Cultura de Porvenir, la Casa de la Cultura y la Academia Tierra del Fuego, representa una oportunidad única para disfrutar del arte coral, algo que pocas veces suele verse en la comuna. La primera etapa, la primera versión fue un desafío, la segunda ya se instala. Y aquí hay que seguir simplemente. Tenemos claro que hacer un encuentro de coro era una demanda y era necesario para la comuna y estamos apuntando para que esto siga. Y se instale como una versión que tiene que ejecutarse todos los años y ojalá cada vez con más coro. Y por qué no llegar a ilusionarnos de pronto con que vengan coros de otros países. Estamos en la Patagonia, estamos en el fin del mundo, estamos en Tierra del Fuego y este puede ser uno de los encuentros de coro más importantes del mundo. Este encuentro reunió en el Salón del Colegio María Auxiliadora a destacados coros de la región con presencia argentina, ofreciendo una oportunidad para compartir repertorios, experiencias y el amor por la música coral. Cada vez mejor, mejor en la organización, la técnica, toda la implementación, el desplante del trabajo organizativo, la coordinación con Ronnie sobre todo, con Freddy, con muy buenas atenciones, muy buena recepción del público también. Esta vez en una sala un poco más grande, ya con más gente, así que creo que, como lo viví el año pasado, creo que va creciendo un encuentro que va agarrando vuelo. La actividad ha sido maravillosa, es un encuentro coral, reunirnos acá en el fin del mundo, todos los coros, ha sido para nosotros hermosa la experiencia, como decían en el escenario, desde el viaje en el barco hasta llegar acá y ver la magia que hace la música para reunirnos, para expresar lo que hacemos, para conocernos y maravilloso, de verdad, yo quiero felicitar y agradecer a la Ilustre Municipalidad por venir, también a la Academia Tierra del Fuego. Estamos muy contentos, muy agradecidos y espero que este encuentro se mantenga por mucho tiempo más. Una maravilla, una maravilla. Estamos recontra contentos de que nos invitaron. Hace rato que no hacemos una salida de cantar afuera de Ushuaia, así que fue muy especial para nosotros todo el acampañamiento que hizo Ronnie, que es un capo, todo lo que se ocupó para recibirnos. Y compartir con tanta gente linda, compartir la música, que es lo que amamos hacer, y la calidez entre todos los grupos, maravilloso. Sí, estamos muy contentos, la verdad, porque ya este segundo encuentro, y este año, además, apoyado también por la Municipalidad de Porvenir, el área de Cultura, así que muy contentos, además, por los coros que han venido de Punta Arenas, por el coro que viene de Ushuaia, y lo mejor aún, que tuvimos hoy día un marco de público cuando tuvimos este lugar lleno de gente. Entonces, eso es lo mejor para la comunidad de Porvenir. El proyecto es financiado, en su totalidad, por la Municipalidad de Porvenir. Además, el evento contó con la participación de artistas invitados, como el grupo vocal Caruc, y estudiantes de canto, Vanessa Ramírez y Elisa Farfán, quienes aportaron su talento y frescura al programa de este Encuentro Internacional de Coros, que se espera siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!